La Cámara de la Cámara La Cámara La Cámara La Cámara ¡Gracias! 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 ¡Voy por la derecha atrás! Para al salir! ¡Hoy, Dios! ¡Gracias! 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 1 ¡Gracias! 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 Bien, mi gente, andando con él. Seguimos, seguimos andando. Aquí tu mía, hermano. Ahí nos da moción. Acá hay un poco. Bueno, bueno. También trabaja hoy, te dijo. Ahí no dejamos que le hablo. Es la primera, es la que fría Cantando siempre ¡Vámonos, Rafa, corre! ¡Vámonos, Rafa, corre! ¡Eso es! ¡Arcadio, nosotros aquí un poquito, Arcadio! ¡Arcadio, nosotros aquí un poquito!